Hola a todos, soy la señora de los plumones. En esta ocasión les traemos la segunda parte de la ilustración de Save the Day, inspirado en talavera. Ya terminamos nuestro boceto, lo vamos a pasar a el papel especial para marcadores. Entonces, posicionamos bien nuestro papel, lo vamos a dejar un poquito centrado. Bien, aquí está. Y como lo hicimos con un plumón grueso, para nosotros es muy fácil ver qué es lo que estamos haciendo. Y vamos a empezar, como siempre les he dicho, de claros a oscuros. Entonces, vamos a empezar con el centro de esta florecita. Rellenamos. Igual, ahora sí nos vamos a tomar un poco más de tiempo para ponerle la cantidad de detalle necesario. Ahorita solo van a ser los colores sólidos. Y después podemos regresar con otro tono de azul para darle la... ¿Cómo se llama esto? Pues ya saben, las líneas que es lo que nos dan una mejor idea de que lo que estamos dibujando es una flor. Recuerden apoyarse muy lateralmente con estos plumones para realmente aprovechar esta característica que tienen de ser punta a pincel. Y esto es un trabajo que vale la pena tomarse su tiempo, hacerlo con calma. Como ahorita delineamos demasiado todo, me gusta hacer eso primero. Bueno, definimos el contorno y ya que está definido el contorno, rellenamos. Entonces vamos a hacer lo mismo con la de este lado. Aquí están. Recuerden que a pesar de que ya estamos haciendo, digamos, los trazos buenos, entre comillas, apenas vamos empezando. Entonces si se llegan a ir un poquito chueco o lo que sea, no es el fin del mundo, todavía no terminamos. Apenas estamos empezando. Y recuerden que la ventaja de trabajar en un papel especial para plumones es que el plumón queda fresco un poquito más de tiempo que en un papel normal. Eso es lo que hace que no se noten tanto las rayas a la hora de que ya está terminado nuestro dibujo. No se notan tanto las líneas porque es lo que nos permite es blenderearlo, juntar mejor el dibujo. Luego de aquí, una cosa que podemos hacer es darle un borde siguiendo la línea de nuestro dibujo y lo que queda de nuestro azulejo lo vamos a rellenar de azul. Y así le vamos agregando como un poquito más de interés al dibujo, que no quede nada más como muy plano. Yo creo que lo padre de agregar suficiente detalle a una ilustración pequeña es que cuando la gente lo vea en su celular, porque casi todas estas de save the date, pues nada más uno lo acaba mandando por correo, por whats o algo así. Entonces si tiene buen detalle, cuando la gente lo abra en su celular va a decir ¡Ay, ay, está padrísimo! Y también les va a dar una idea del tema de la boda. En este caso, pues esto se me ocurre que la boda pudiera ser en una ex hacienda o algo como muy mexicano, que van a ver cositas de barro y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya ahorita usamos este tono de azul. Vámonos por otro tono. Vamos a ver este qué tal pinta. Recuerden que siempre tener una hoja como de sacrificio donde podamos probar el tono de nuestros plumones. Aquí está. Esta no está tan diferente al primer tono. Vamos a hacer las comitas de aquí. Estas están más padres de usar porque empezamos de grueso y juntamos. Y ahorita que nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para detallarlas. Puede incluso cambiar un poco en la distribución de las piezas. Pero está bien porque es el orden para que quede llamativo y que se vea como las vajillas que tanto nos gustan. Entonces vamos a hacer en grupitos de tres comitas. Y bueno, pues váyanme contando cuáles son los nuevos planes de año nuevo. Digo, aparte el clásico de, ay, ahora sí voy a empezar la dieta, ahora sí voy a hacer ejercicio. Pero seguro ya puede haber proyectos muchísimos más padres para este año, ¿no? Supongo que va a haber muchos viajes, eventos, por supuesto, ¿no? Todos los eventos que no pudimos tener. Para mí definitivamente es crecer este canal. O sea, también de poder mostrar mi trabajo porque casi siempre todo esto acaba escondido en mis cuadernos y no los ve nunca nadie. Pero como que tener esta plataforma para compartirlos se me ha hecho como una oportunidad muy bonita. Ahora tenemos estas de acá. Acuérdense, si vamos a estar dibujando encima de algo que ya trazamos, les recomiendo mucho, 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 mucho ponerse una hojita que proteja su dibujo. ¿Vale? De esta forma no vamos a correr la, no vamos a correr la tinta. También lo importante es que nos vamos a poder apoyar cómodamente sobre la hoja. Y cuando estamos bien apoyados, pues, se traduce en un trazo más definido, en un trazo más limpio. Y bueno, vamos en la parte de abajo. Este de 6 de date si quisiera que resaltara muchísimo. Entonces tenemos estos dos tonos de azul. Este si está oscuro, oscuro. Ok, vamos a usar este. ¡Eso no es el topo! Vamos a usar este. Listo. Y aquí sí, nos vamos a tomar nuestro tiempo en trazar. Acuérdense, empezamos de delgado. Aquí nos vamos a apoyar casi horizontal el plumón. Bajamos nuestro trazo. Y volvemos a apoyar. Acuérdense, esto no es con fuerza, sencillamente es con calmita. Y la gran ventaja es que ya sabemos dónde van posicionadas nuestras letras. Y que si seguimos nuestro trazo, no nos vamos a salir de la hoja, ni mucho menos. Ya están bien distribuidas. Entonces nos podemos enfocar exclusivamente a dibujar la letra. Acuérdense, casi horizontal el plumón. Y vamos a bajar. Ya que terminamos de bajar, solo la punta es la que sube. Y lo mismo para la patita de la A. Y vamos a trazar para que no se vean los rayones del plumón. Ahora, la B, la V, lo que me gusta es que es como medio dramática, ¿no? Porque tiene más curvas. Entonces igual, vamos a bajar grueso. Ahí levantamos. Esta curva la dejamos fina. Muy fina la curva que sube. Y igual, acuérdense que el trazo que sube es delgado. Y aquí vamos otra vez a trazar grueso. Entonces como pueden ver es una letra como dramática. La E, subimos. Y bajamos grueso. El D, igual. Y vamos otra vez con la punta pincel y dramático. O acuérdense, dramático, dramático. La ventaja de que las letras sean tan curvas es que si nos vamos un poquito chocos, la verdad está difícil de que se den cuenta. Vámonos por las flores de acá, las que van a aparecer como margaritas. Y aquí vamos a hacer los pétalos muy redonditos. Y también pues siguiendo la curva del centro, es como siguiendo el centro de la flor. Ya tenemos una, vamos por la de abajo. Ok, ya terminamos las florecitas del medio. Y vamos a irnos por la textura cuadriculada. Y esa yo creo que la vamos a hacer con la punta fina del plumón. Aquí nada más tengan cuidado de con la regla estar revisando que no se quede la tinta pegada. No saben cuántas láminas he echado verde porque la regla está sucia. Ahí está. Entonces digamos que ya terminamos de usar el color azul claro. Y ahorita vamos a regresar otra vez con nuestra regla para dejar muy definido con el azul oscuro el borde de toda nuestra invitación. Y con eso le vamos a empezar a dar un poquito de volumen a nuestros, ¿cómo se llama esto? A nuestros azulejos. Entonces esta parte de aquí, acuérdense si esto si es con calmita, de fijarse con mucho cuidado que todo esté, que todo lo estemos haciendo bien. Porque pues aquí si no hay de que me equivoque, ¿verdad? Este no tiene deshacer. Y bueno, de verdad que el hecho de delinear no saben cómo me puede fascinar. Porque siento que es cuando empiezan a cobrar vida nuestros, nuestros dibujos. Entonces primero vamos a empezar por los bordes. Yo creo que es lo más importante porque así sabemos hasta dónde debe de llegar nuestro trazo. Y eso ayuda pues obviamente para no pasarnos y que todo vaya quedando como ya muy definido. ¡Listo! Entonces la idea general ya está. Ahorita le podemos decir muchas gracias a nuestro boceto. La tía del boceto. Y por ejemplo, ahora sí, ya podemos movernos un poquito con un poquito más de libertad en nuestro dibujo. Porque aquí podemos, por ejemplo, las flores, le podemos dar estas líneas de florecita. Y aprovechamos nuestra punta de plumón. Entonces esto es súper fácil. Vamos a apoyar el plumón de forma horizontal. Hacemos nuestra línea hacia arriba. Y luego nada más dos chiquitas. Y listo. Una, dos. Porque ya está muy en el borde. Y aquí lo mismo. Vamos a aprovechar que está la línea del medio. Esa va a quedar un poquito más larga. Terminamos en puntita. Y dos líneas. Una, dos. Una, dos. Que no quedó perfecto. No importa. De todas las rayas que hay. Créanme que si dos o tres no les quedan increíbles. Nadie se va a dar cuenta. Y lo mismo acá. Aquí nada más va a caber. Una, dos. Muy bien chiquito. Y por ejemplo aquí el borde. Podemos hacer una línea aquí en medio. No necesariamente delineando. Sino que quede aquí en medio. Y aquí le podemos poner puntitos. Para darle textura al centro de la flor. Y aquí vamos a juntar estos. Y sirve que le damos un poquito de volumen a nuestros pétalos. Y lo vamos diferenciando más del otro fondo. Y aquí con la punta fina. Definimos. Y dejamos como libre al final el pulmón. Lo de aquí en medio. Yo creo que igual podemos hacer como igual. Las rayitas inclinadas. Una opción si quieren es regresar el boceto para saber dónde van las líneas. Y la otra es hacerlo como a feeling. Así como lo estoy haciendo yo. Y aquí si otra vez vamos a delinear nuestro dibujo. Y lo padre de esto es que va a parecer que las flores están arriba de esta textura que acabamos de generar. Y listo. Estas de aquí. Vamos nada más a delinear un lado. Porque seguro si han visto. Hay mucha talavera que la pintura es como gordita. No nada más cae plana en el dibujo. Entonces aquí lo que vamos a tratar de simular es el volumen. El volumen de la talavera. Entonces para eso nada más le vamos a dar sombra. De un solo lado. Y esa sombra va a venir básicamente siempre del mismo lugar. Que sería esta de aquí. Esta de aquí yo creo que nos falta ponerle algo. ¿No? Yo creo. Porque se ve como que muy sencillita. Pero bueno lo que nos inventamos que ponerle. Vamos a también terminar las margaritas que están aquí abajo. Igual. Esta yo creo que sí lo que vamos a hacer es. Vamos a delinear todo el pétalo. Para que se vaya viendo que sea un poquito diferente a la de arriba. Aunque las dos sean flores. Pero como que cada una tenga su estilo. ¿No? Luego también cuando hacen los girasoles en talavera. El centro en lugar de dejarlo con puntitos como este. Lo dejan con el cuadriculado. Y como estas están tan chiquitas. Yo creo que nos vamos a animar por el cuadriculado. ¿Ya estás? Y aquí vamos a dejarle líneas como muy un poquito más definidas. No tan libres como el de arriba. La de en medio. Siempre acuérdense como que más larga. Y dos a los lados que sean un poquito más cortos. Ok. Pues ahí quedaron nuestras margaritas. Y estos de acá he visto como dos cosas muy monas. Una es que nada más le ponen como un puntito. Un puntito donde se juntan. Y como les comentaba. Como arriba de esto. Creo que se podría ver muy bien el texto de. El nombre de los novios. O la fecha. O algo así. Entonces no le vamos a poner un color que contraste mucho. Porque lo que queremos es que aquí arriba. Lo que resalte. Sea el texto. Pero que no caiga como en fondo blanco. Miren. La verdad es que si se ve una diferencia muy bonita. O sea pasamos de algo como con mucha textura. Algo que se ve que pudimos haber impreso en algún lado. Entonces voy a dejar los dos exactamente iguales. Perfecto. Entonces estos ya quedaron listos. Este de aquí. Ah pues ya sé. Ya vamos a hacer que crezcan un poquito más los petalitos. Y yo lo que sí he notado mucho en la talavera. Es que les gustan mucho las formas orgánicas. Y muy libres. Como que eso lo define bastante. Y de pronto digo. Sin que caigan mandalas. Pero casi que podríamos hacer mandalas también de talavera. ¿No? Digo todo. El hecho de que sean formas concéntricas. Que sea mucho tema de flores. Todo eso. De pronto sí me los recuerda un poquito. Perfecto. Entonces. Queridos amigos. Damas y caballeros. Este es nuestra invitación para apartar la fecha. Y vayamos a la boda de nuestros amigos. Este año. Pero bueno. Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que les haya gustado mucho este video. Esto lo logramos nada más usando tres tonos de azul. Y en nuestro tema de talavera. Por favor no olviden. No olviden suscribirse a nuestro canal. Si quieren que les mandemos una foto de esto. Para que ustedes lo usen en su evento. Por favor escríbanos a nuestro correo. Ahí está el link en la descripción y todo. Les mando un fuerte abrazo. Buen inicio de año. Un beso a todos. Bye. Bye.